Y el responsable de la Policía Federal en Guanajuato, el comisionado Miguel Ángel Cimental, aseguró que es necesario el mando único en nuestra entidad para generar una mayor coordinación entre las diferentes corporaciones de distintos niveles. El jefe policíaco aseguró que el tema no es que la inseguridad haya rebasado a los municipios, sino que nunca sale sobrando una mayor coordinación a la que se tiene actualmente. Cimental dijo que debe desconocer si el mando único regional que se dará entre los municipios colindantes de Guanajuato y Michoacán, ya anunciado por el gobierno estatal, al que también se pretende sumar a Jalisco, vaya a ser el inicio de algo que pudiese culminar en un mando único en el estado de Guanajuato, pero dijo estar atento a su evolución. Si es necesario para ayudar y coordinar mayor fuerza, mayor organización y coordinación en el combate al delito. ¿Y ese mando único tendría que estar a cargo de quién? ¿Del estado? Del estado, del gobierno del estado. ¿Ha rebasado ya la inseguridad en los municipios o algunos? No, es que lo haya rebasado, pero sí se requiere coordinación. ¿No la hay actualmente? Sí la hay con el... ¿O hace falta más? Sí la hay con el gobierno, hay una excelente coordinación entre los tres niveles, tres niveles del gobierno, pero sí es más en la parte... Ahorita está el proyecto, está ya funcionando, lo que es el operativo blindaje con el estado de Michoacán y Jalisco para iniciar, y en esos municipios se iniciaría el mando único. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!